No puedo cambiarlo, pero algo me hace recordar Los días pasados y todo lo que ya no está Para serte sincero, nada de esto no quiero Intento odiarte y no puedo, no sé vivir sin tu juego Y aunque suene absurdo, me arrancaste el corazón Trataste de atarnos pensando que sería mejor No hay nadie que pueda aguantar toda esa presión Para ser más sincero, nada de eso lo quiero Intento odiarte y no puedo, no sé vivir sin tu juego Y aunque suene absurdo, me arrancaste el corazón Me arrancaste el corazón Me arrancaste el corazón Para serte sincero, nada de esto no quiero Intento odiarte y no puedo, no sé vivir sin tu juego Para ser más sincero, nada de esto no quiero Intento odiarte y no puedo, no sé vivir sin tu juego Y aunque suene absurdo, suene tan absurdo Me arrancaste el corazón Y odiaste lo que nos unía Mataste lo que más quería Subestimaste la flor Cuando se apaga el amor Nada detiene al dolor Y no es fácil sentirse mejor No es fácil sentirse mejor No es fácil sentirse mejor No es fácil sentirme No es fácil sentirme Humor No es fácil sentirme Gracias.